¡Tres, dos, uno! ¡Bienvenidos al Parque del Café! Como para divertirnos todos en familia. Queríamos como relajarnos un poquito. Algo que nos llena de emoción, nos llena de mucha alegría. Teníamos mucha expectativa con la respuesta de la gente y ha sido muy positivo. Pues agradecidos con Dios, con la Virgen, que podemos abrir el parque después de seis meses y medio de estar cerrados, de que los visitantes puedan ingresar al parque y podamos tener una experiencia muy biosegura para todos. Son más de 500 familias que dependen del Parque del Café, que durante estos tiempos de pandemia han venido recibiendo el apoyo constante del parque, pero que hoy están felices porque vuelven a su casa, vuelven a su lugar cotidiano de trabajo y empiecen a recibir cumpliendo los protocolos de bioseguridad a los visitantes que van a venir a disfrutar de esta hermosura del parque. Estamos esperando que nos apoyen, que el parque es una familia, que es una familia de más de 500 empleados que hemos trabajado duro para volver a abrir el parque y es un sueño para nosotros poderlo volver a abrir y que vengan, que aquí los esperamos que se van a sentir muy seguros. Llevamos más de seis meses trabajando fuertemente para cuidar cada detalle. Máximo el 30% de visitantes de lo que estábamos acostumbrados, nosotros podíamos tener días picos de 10.000 personas, o sea que máximo podrán ingresar al parque 3.000 personas. Pero primero la salud, la salud de nuestros empleados, la salud de los visitantes, entonces tenemos que pensar primero en eso. Personas de Montenegro y del Quindío que aquí trabajan también tengan estrictos protocolos para evitar el contagio. Para todos, o sea, primero que todo, el primer cuidado de la salud pertenece a cada ser humano, cada ser humano es el que se tiene que cuidar, pero dentro del parque nosotros tenemos todos los sistemas de bioseguridad, desinfección en cada una de las áreas del parque, gel desinfectante, pusimos lavamanos de madera muy bonitos adicionales a todos los baños que tenemos en el parque y desinfección en las atracciones, en los senderos, en todas y cada una de las áreas del parque. Se toman la foto, el lugar que ellos tocan yo debo desinfectarlo para que la otra familia que se vaya a tomar la foto ya tenga la seguridad de que luego el parque está completamente desinfectado. La idea es que salgan sin miedo, vengan porque el parque tiene unos protocolos estrictos, unos protocolos que cumplen con los estándares, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. La verdad, vimos el protocolo del parque y estamos seguros. Recuerden que esta es una experiencia de 58 hectáreas, hay mucho por disfrutar y estos parques, como todos los parques de esta clase, se tienen que disfrutar, llegando muy temprano, agendándose. Envías le apostó a ese proyecto, el parque se dio unos terrenos, pero ya llegará el momento de inaugurarlo, eso le corresponde a Envías directamente al gobierno nacional. El parque como tal ha dispuesto todo para que las cosas se den, para que tengamos una movilidad rápida, es más o menos 800, 900 metros que están quedando muy bellos, es una doble calzada pequeña, pero hecha también con todos los detalles. Esta marca, si antes la amábamos, ahorita la tenemos tatuada, porque es una marca que durante seis meses y medio, como pocas empresas en Colombia, nos sostuvieron los trabajos, la nómina puntual cada quincena. Entonces, llegamos acá llenos de emoción, llenos de alegría, nos da mucha alegría ver a los visitantes llegando al parque, nos da mucha alegría que el parque cobre nuevamente vida. Estamos felices, estamos celebrando, hoy se vuelve un día histórico, 5 de octubre, reabre las puertas nuevamente el Parque del Café, esperamos que todos acepten esa invitación. ¡Que viva el Parque del Café! ¡Eso!